Bienvenidos a este subministerio, Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Para mí es un honor, créanme que es un honor, servirle a ustedes. Al servirle a ustedes, le sirvo a mi Señor Jesucristo, bíblico. Mi nombre es Roy Muñoz, soy el fundador, la persona que Dios escogió para dirigir este ministerio, que es el Ministerio de Jesucristo, mi Señor. Él fue quien me puso acá para servirle a todos ustedes. Vivo acá en Seattle, Washington. Le servimos acá a nuestra iglesia, Cristianas Américas. Soy, formo parte del cuerpo pastoral de ahí. Mi pastor principal, Jorge Gutiérrez, mi gran amigo, el que dirige totalmente la iglesia, Cristianas Américas. Y este ministerio está ubicado ahí. Le servimos a la gente, a los miembros de ahí, que están, a los miembros de ahí, también a otros miembros de otras personas de otras iglesias que quieren ir, con mucho gusto le servimos. También a nivel, a nivel, todo Estados Unidos, o también a nivel mundial, como ustedes lo saben muy bien, usando la tecnología, también le hacemos liberación a todos ustedes, liberación. Y las personas quedan libres, sanas, para la gloria de mi Señor Jesucristo. También damos conferencias, damos talleres, damos seminarios. Ahora empezamos ya con lo de la televisión, también para que ya los sábados, todos los sábados, a partir de las 8, de 8 a 9 de la mañana, una hora. De 8 a 9 de la mañana le hacemos a las personas, hablamos sobre liberación, le damos muchos temas sobre liberación. Y también hacemos también liberación masiva ahí, o sea que hacemos oraciones para que usted, si está conectado en ese momento ahí, también queda libre por el poder de Jesucristo. Y también, así que tenemos muchas cosas en esta página de internet. Aquí también está la conferencia, que usted puede ver también ahí. Está aquí, está la parte donde dice solicitando liberación, solicitando ayuda, donde usted llena un formulario ahí, eso nos llega a nosotros acá a la iglesia, acá y entonces le practicamos entonces a usted, de acuerdo a ese formulario, luego hace una entrevista por Skype y le hacemos a ustedes lo que es la liberación. Eso es todo lo que hacemos aquí. Así que estamos aquí para servirle. Aproveche, aproveche, aproveche toda la información que está en esta página. Hay mucha información valiosa y es gratis. Hay gratis. Así que usted puede, todo el corazón que está ahí, usted puede cogerla, agarrarla, sacarle copia, entregarla. Tenemos oraciones para mantener a los demonios fuera acá de nuestra casa. Hay muchas cosas ahí. Los amo en el amor de Cristo. Así que a todos ustedes, bendiciones. Chao.